Ok, la tabla de contenido, vamos primero a lo que es la introducción, una breve introducción con la anatomía y fisiología de las mamas, la segunda es lo que es la autoexploración, lo que son las técnicas de autoexploración, exploración mamaria, y luego vamos a ir con la base de nuestro webinar, que son las enfermedades benignas, entre estas tenemos lo que es absceso, mastitis, galactosele, galactorrea, otros temas que vamos a repasar son ginecomastia, síndrome de Polant, mastodinia, enfermedad de Móndor, las enfermedades fibroquísticas, el papiloma intraductal y fibroadenoma, y lo que es la secreción por el pezón. Sin más preámbulo, iniciamos. Ok, la introducción. Tenemos que las enfermedades benignas de la mamá están dentro del motivo de consulta más frecuente al ginecólogo, y el ginecólogo es la persona que está más entrenada, es más apta para manejar lo que son las diferentes patologías benignas de la mamá. ¿Por qué es tan preocupante o por qué las mujeres consultan tanto sobre este tema? Es porque usualmente se tiene que el cáncer o las enfermedades malignas de la mamá suelen, en las campañas de la cinta rosada y esto, siempre se habla de que cuando las mujeres sienten un bulto, enseguida es un signo de alerta que hace que las mujeres piensen que tienen cáncer, pero usualmente lo que no saben es que se puede tratar de lo que es una enfermedad benigna, que es muy común. Se puede decir que una persona que se encuentra entre los 25 años, el 60% de las mujeres en edad reproductiva padecen o tienen alguna enfermedad benigna de la mamá. Pero cabe resaltar que es importante siempre tenerlas bajo seguimiento, ya que se habla de que el 3.2% de las lesiones que son benignas pueden progresar eventualmente a un cáncer de mamá. Y bueno, como ya les había mencionado, más de la mitad de todas las mujeres desarrollarán alguna forma de enfermedad benigna después de los 20 años, usualmente es más del 60%. Las mujeres cuando llegan a la consulta llegan también refiriendo que sienten una masa palpable, edema o inflamación, descarga del pezón, dolor, eritema, alguna ulceración, inversión o retracción de los pezones o alteraciones en cuanto a las pruebas ultrasonográficas o en la mamografía. Se tiene recomendado que el inicio del examen, del autoexamen de mamas se ve, o por parte de un médico, se ve de forma rutinaria a partir de los 19 años. Usualmente lo ideal es que vaya de la mano cada vez que la mujer o la paciente se va a hacer un papanicolau. Siguiente, por favor. Es esencial tener muy en cuenta que dentro de este grupo de enfermedades benignas existen lesiones que son solamente benignas, o sea, que no tienen riesgo de progresar a una lesión maligna. Pero también existe lo que son el conjunto de lesiones que sí tienen la probabilidad de progresar a lo que es el cáncer de mama. En el ámbito de la patología mamaria es importante que cada paciente es distinta. Así que cada caso siempre debe ser manejado de forma individual, teniendo en cuenta y preguntando, preguntándole a la paciente lo que es la historia clínica y los antecedentes familiares. Si en su familia alguna, algún familiar ha tenido cáncer de mama, ya que es muy común que si la paciente presenta lo que es el gen BRCA1 o BRCA2, eventualmente es una paciente que hay que darle seguimiento estricto. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos con el repaso breve de la anatomía y fisiología. Las mamas son las glándulas mamarias pares situadas en lo que es la pared torácica anterior en posición superficial a los músculos pectoral mayor y cerrato anterior. Anatómicamente se le denomina como un triángulo donde el vértice corresponde a lo que es el pezón y la areola y la base es la parte posterior que tiene relación con lo que son usualmente las costillas que van de la segunda a la sexta o séptima costilla, dependiendo de mujer a mujer. Y tenemos que los límites laterales corresponden a lo que es la línea paraesternal, que es el límite medial, y en el límite lateral que es lo que es la línea axilar media o línea axilar anterior, dependiendo de qué literatura se revise. Como ya les había mencionado, el pezón está localizado centralmente y corresponde a lo que es al vértice. También es importante mencionar que la configuración interna tiene que ver con lo que son lóbulos. Los lóbulos en sí es la parte que se le denomina la glándula, ya que todo lo demás tiene que ver con lo que es los músculos y el tejido adiposo. Grasa subcutánea, tejido retromamario. El tejido glandular, que son los lóbulos, usualmente constan de 15 a 20 lóbulos, llegando a un máximo de 40, pero nuevamente eso depende de mujer a mujer. Cada uno de estos lóbulos contiene entre 20 a 40 lobulillos formados por células acinares, que son las que producen la leche cuando la mujer está en el periodo de lactancia. Y estos confluyen, todos estos lóbulillos o lóbulos confluyen por conductos galactóforos que luego confluyen los senos lactíferos que protruyen o que salen hacia el pezón para una vez que el bebé succiona, él se alimenta. En las mujeres que no están gestando, estas células se mantienen quiescentes o no están tan desarrolladas. También hay que mencionar que la mama tiene tejido de sostén, que se le conoce como ligamento de de Cooper. Y también es importante saber que la mama, usualmente para mayor facilidad a la hora de revisar lo que es la anatomía, se divide en cuatro cuadrantes, siendo el cuadrante superior externo el más importante, ya que en este lugar que es el que da hacia la hacia la axila, es donde se encuentra la mayor cantidad de tejido glandular y donde usualmente se encuentra casi hasta el mayor, más del 60% de las malignidades en las mujeres. Entonces, por eso es que es importante saber a la hora de hacer una revisión a la paciente, dividirlo por cuadrantes y cada cuadrante revisarlos bien. Finalmente, los músculos que forman la base de la mama son el músculo pectoral mayor y menor, el cerrato anterior, el dorsal ancho, el músculo subescapular, el oblicuo externo y el recto del abdomen en la parte inferior. También es importante saber que en la parte de arriba la piel se continúa de forma directa con el torso, pero en la parte de abajo, por motivos quirúrgicos, se encuentra lo que es el surco submamario, donde usualmente de forma quirúrgica se hacen varias incisiones. Siguiente, por favor. Ahora bien, mi compañero, el doctor Eibar Valenzuela, va a proceder a detallarles lo que son los temas de autoexploración, las técnicas y la exploración mamaria. Adelante. Gracias, Leonardo. Buenas tardes, chicos. Bueno, yo les hablaré un poco sobre lo que es el autoexamen y un poquito sobre algunas entidades que veremos de las patologías benignas. Siguiente, por favor. Es importante que, bueno, primeramente vamos a hablar un poquito del autoexamen como mencionábamos y esto es importante porque vemos que tanto aquí como en diversos países se refuerza mucho sobre la compañía del autoexamen. Bienvenidas. En este video te acompañamos a hacer el autoexamen de mamá en solo dos minutos. En cada paso puedes pausar el video para que te guíes mejor. Es recomendable que desde que una mujer cumple los 20 años, lo realice por lo menos una vez al mes. Asegúrate de hacerlo fuera de los días de periodo, ya que los cambios hormonales pueden alterar el tejido mamario. Para empezar, levantamos el brazo derecho y con la mano izquierda tocamos suavemente el seno derecho. Con las yemas de los dedos realizamos pequeños movimientos circulares alrededor, empezando en el borde exterior y avanzando hasta el pezón en busca de bultos o malformaciones. Repetimos en el seno izquierdo. Presionamos suavemente ambos pezones y nos fijamos si hay alguna secreción anormal. Usualmente, antes de un primer embarazo, no deberías tener ningún tipo de secreción. De ser así, consulta con un especialista. Ahora examinamos directamente el pezón, presionando con un dedo para ver posibles cambios. Si sale un líquido verdoso, con sangre o amarillento, es también signo de cáncer de mama. Nos colocamos frente a un espejo y levantamos los brazos sobre la cabeza. Inspeccionamos cuidadosamente cada seno para ver si hay cambios de tamaño y forma en cada uno. Luego, apoyamos los brazos firmemente sobre las caderas y buscamos identificar hendiduras, enrojecimiento, bultos, endurecimiento, hundimientos o cambios en la textura de la piel. Acostadas, colocamos una almohada debajo del hombro derecho, llevando la mano derecha detrás de la cabeza. Examinamos el seno derecho con la mano izquierda, una vez más, con movimientos circulares buscando anomalías. Terminamos el autoexamen haciendo lo mismo en el seno izquierdo. Para mayor información sobre cáncer de mama y otros temas de salud, visita nuestra página web. Bien, como les decía, el autoexamen de mama lo refuerza mucho en varias campañas para prevenir lo que es el cáncer de mama. Sin embargo, es importante que tengamos presente que ciertamente lo toman como un examen o una prueba de tamizaje, pero es importante entender que esto no disminuye lo que es la mortalidad del cáncer de mama en sí. Entonces, esta es una manera en la que se puede reforzar de que las mujeres conozcan sus propias mamas, que al pararlas puedan darse cuenta si existe alguna normalidad o algo que llame la atención y que puedan consultar al médico para entonces poder captar a estas pacientes. Entonces, es importante mencionar de que se recomienda de que las mujeres comiencen a realizarse este autoexamen a partir de lo que son los 19 años, ya que debajo de esta edad la incidencia de cáncer de mama o alguna enfermedad maligna es muy baja. Pero es importante también recordar que las pacientes que presentan los genes BRCA1 y BRCA2 se debe tener como que más atención en estas pacientes y que la exploración médica mamaria se debe realizar aproximadamente a partir de los 18 y 21 años de edad. Entonces, como médicos también es importante cuando hablamos de estas patologías saber realizar un adecuado examen físico y un examen dirigido a lo que es el área de las mamas. Es importante una adecuada inspección y palpación. Importante recordar de que a la hora de explorar las mamas en las pacientes deben ser tanto acostadas como de pie, con los brazos levantados. Recordar que al levantar los brazos, esto nos ayuda a que haya una contracción del músculo pectoral mayor, lo que nos permite una mejor exploración de lo que es los cuadrantes internos de la mamá. Y a la hora de evaluar los cuadrantes externos, la paciente puede estar acostada con los brazos un poco flexionados y evaluarlos de buena forma. También es importante prestar mucha atención al área de la axila, evaluarla, y también tener presente de que si la paciente presenta alguna masa, llevar una exploración más dirigida a la misma. También es importante evaluar los pezones de las pacientes y ver si presenta alguna secreción anormal en los mismos. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasa si a la hora de realizar el examen físico y el examen de mamas de las pacientes encontramos unas masas? Es importante primero, más que nada, ver las características de la misma, ¿no? Las que ya sabemos que son la localización, en cuál cuadrante se presenta, el tamaño, en cuanto a su longitud, anchura y grosor, también los bordes, si estos están bien o mal definidos, la consistencia, si es firme, blanda o dura, si presenta signos de retracción y si estás móvil o no. Ya que con esto nos podemos guiar un poquito más en base a sus características, si se trata de alguna posible causa o etiología que se relacione más con lo que es lo benigno o lo maligno, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la presentación clínica, como mencionó nuestro compañero Leonardo en la introducción, muchas de estas patologías presentan una presentación, valga la redundancia, una presentación clínica bastante parecida, ¿no? En la que pueden presentar dolor de mama, pueden presentar signos inflamatorios como eritema, calor también, algunas pueden presentar secreciones por el pezón y también alteraciones en lo que son los estudios de imágenes. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación de Dupont y Page, los autores principalmente hicieron esta clasificación sacando lo que son principalmente dos categorías que se divide, que una de ellas se divide en dos subcategorías. Principalmente están lo que son los cambios no proliferativos y los cambios proliferativos. A su vez, los proliferativos se dividen en proliferativos sin atipias y proliferativos con atipias. Cuando hablamos de los cambios no proliferativos, ellos dicen que son entidades benignas que no se relacionan con lo que es un aumento de riesgo de un posible cáncer o carcinoma de mama. Cuando hablamos de enfermedades proliferativas, se habla de que pueden tener relación con un aumento de riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, las que son proliferativas sin atipias presentan un riesgo menor o mínimo relacionadas a las con atipias que sí presentan un riesgo mayor, pero al mismo tiempo la incidencia de estas es menor. Siguiente, por favor. Bien, entrando en lo que son las entidades benignas, lo primero que vamos a ver es la mastitis. Cuando hablamos de mastitis nos referimos a lo que es la inflamación de lo que es uno o varios lóbulos de la glándula mamaria y estos pueden estar o no relacionados con una infección. La más común de la que se menciona en la literatura puede ser la mastitis puerperal. Por eso vemos que varios de los factores predisponentes o factores de riesgo para la mastitis se relacionan con lo que son la técnica de la lactancia materna. Entre los síntomas o clínicas que puede presentar esta paciente, como mencionamos, está el dolor mamario y los signos inflamatorios. Si se relaciona con infección puede haber fiebre o algunos otros síntomas más generales o sistémicos. Cuando se puede clasificar, dependiendo de la etiología o la causa, cuando hablamos de infecciosa, que se puede tratar con antibiótico terapia. La puerperal, como dijimos, la más común, se relaciona con lo que es las técnicas de lactancia materna y esta se puede dar tratamiento también con antibiótico terapia. Cuando hablamos de la no puerperal, se relaciona principalmente con lo que es la manipulación de los pezones y esta también se puede dar con tratamiento con antibiótico terapia, clindamicina, como veremos un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, la presentación clínica ya la mencionamos. Recordar dolor en la mama, signos inflamatorios y puede presentar, dependiendo de si es infecciosa o no, fiebre y síntomas sistémicos. Y la mastitis perperal, que es la de mayor incidencia. En cuanto a la fisiopatología de la mastitis, lo que principalmente debe haber es un inadecuado drenaje de lo que es la leche materna, ¿no? Y esto puede ser secundario a una obstrucción de los conductos, puede ser una succión inadecuada o factores maternos como los que se menciona aquí, ya sean grietas en el pezón, un pezón invertido, también puede ser el abuso de algunas cremas o antecedentes de mastitis en embarazos previos. Siguiente, por favor. Y como mencionamos, el tratamiento se basaría principalmente en la antibiótico, terapia. La anterior, por favor. Esta se dividiría si es mastitis perperal o no perperal. Cuando hablamos de perperal, vemos que hay varios antibióticos. Uno de los más mencionados es la dicloxacilina, una dosis de 500 miligramos cada 6 horas de 10 a 14 días. Y en la no perperal está la clindamicina, en dosis de 300 a 600 miligramos cada 8 horas de 10 a 14 días de igual forma. Siguiente, por favor. Bien, el absceso. Cuando hablamos de absceso, nos referimos a una colección purulenta que se relaciona o que se da de forma secundaria a otra entidad, como puede ser lo que es la mastitis o la galactoforitis. El absceso, como dijimos, entre los principales métodos diagnósticos puede estar también los estudios de imágenes y el tratamiento de esta principalmente sería la succión del mismo, el material del mismo absceso, el cual cuando ya se obtenga se pueden hacer estudios de cultivo para determinar que sea o algún agente teológico causante y al mismo tiempo se le puede brindar tratamiento con antibiótico terapia. Aquí podemos ver unas imágenes en las cuales se diferencian en las características clínicas de la inflamación mamaria propia de lo que es la mastitis y ya cuando hay un absceso mamario que en algunos casos puede ser más evidente. Siguiente, por favor. En galactocele. Cuando hablamos de galactocele nos referimos a lo que es la acumulación del material graso de la leche materna en lo que es, o sea, fuera de lo que son los conductos. Y para que se dé galactocele principalmente debemos tener tres posibles factores que influyen en lo que es la causa de la misma. Entre ellos está lo que es la estimulación de lo que es la prolactina, ya sea previa o durante los episodios de galactocele. Y esta es importante porque se puede relacionar con otro tipo de pacientes que no son mujeres que dan lactancia materna, sino pueden ser niños también del sexo masculino o mujeres posmenopáusicas. También entre otros está lo que es la presencia de lo que son las células secretas, las células secretoras en lo que es la glándula mamaria y también lo que es la obstrucción ductal que trae como consecuencia lo que es la acumulación de los fluidos y por consiguiente la formación del galactocele. Siguiente, por favor. Bien, también nos podemos apoyar en estudios de imágenes, pero lo más importante para el diagnóstico de la misma es confirmar que el material que esté acumulado en el galactocele sea leche materna. Cuando se confirma esto, el tratamiento también es parecido a lo que habíamos dicho con el absceso, que sería el drenaje del mismo material. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de galactocele ahora nos referimos principalmente a la secreción de leche materna por el pezón, pero en una condición que no se relaciona a la lactancia materna. O sea, pacientes que no están, o sea, que no han pasado por el parto, que no están dando lactancia materna. O sea, no se relaciona con estos periodos. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología de la misma, se relaciona principalmente, se menciona que puede haber un desequilibrio entre los factores inhibitorios y estimuladores de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis gonadal que promueve lo que es la secreción de la prolactina. Por eso que se relaciona con la galactocelea con hiperprolactinemia y sin hiperprolactinemia. Entre los factores inhibitorios principales vemos que está la dopamina, en los cuales una disminución grande de este factor inhibitorio puede aumentar lo que es la secreción de prolactina y llevar a lo que es la galactocelea. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al plan o cómo hacer con estas pacientes, vemos que principalmente, como mencionamos, es importante que en estas pacientes se haga una adecuada historia clínica en las cuales profundicemos en los hallazgos de la misma secreción que presenta la paciente. Hacer una exploración física y una exploración mamaria dirigida y completa y apoyarnos también en la citología de lo que es la secreción. Si la secreción se basa en lo que es material graso que se relaciona a la leche materna, podemos irnos más por el diagnóstico de una galactocelea y para buscar la causa de la misma basarnos en otros estudios como las concentraciones de hormonas, sea la prolactina, la FSH, LH, entre otras, como mencionamos, para buscar un posible desequilibrio en lo que son los factores inhibitorios y los factores estimuladores y buscar la posible causa del cuadro de la paciente. Cuando hablamos de una masa o una secreción que es más localizada, o sea que es más unicanal, canalicular y la citología no se relaciona con lo que es el material graso de la leche materna, podemos apoyarnos más en lo que son los estudios de imágenes como mamografía y ecografía que también se basará en base a la edad de la paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta de que muchas veces se menciona de que si estas pacientes no presentan una dificultad o limitación, ya sea estética o funcional, muchas veces no se les brinda un tratamiento farmacológico. Pero también hay casos en los cuales sí causa lo que es una incomodidad o incapacidad y se les brinda tratamiento con lo que son los agonistas de la dopamina, porque como vimos, la dopamina es el principal factor inhibitorio del eje que mencionamos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la ginecomastia, cuando hablamos de ginecomastia nos referimos a la hipertrofia, lo que es el tejido glandular mamario en los varones. Y por qué se da esto, lo principal que debemos tener claro es que se puede dar por dos cosas. Una disminución de lo que es el efecto de los andrógenos o también por un aumento de lo que es los efectos de los estrógenos. Siendo así, podemos basarnos en que puede haber ginecomastia primaria, principalmente se puede dar tanto en lactantes como en adolescentes. En lactantes principalmente porque cuando el niño recibe lactancia materna, también recibe estrógenos por parte de la madre, lo que influye en esta condición en el niño. También cuando hablamos en la adolescencia, se habla de lo que es la ginecomastia fisiológica, en la cual se puede dar por los desequilibrios hormonales en cuanto al periodo de desarrollo sexual de los adolescentes, pero se menciona de que esta normalmente debe resolverse entre los siguientes seis a dos años. Cuando esta permanece, después de este periodo, se puede hablar de una ginecomastia puberal persistente, en la cual ya sería una ginecomastia del adulto, y en los adultos también se puede dar la ginecomastia secundaria, secundaria a otras enfermedades como tumores testiculares, de células de Sertoli o de Leiding. Y también en lo que son los pacientes seniles, se puede relacionar mucho con lo que son secundarias fármacos, ya que por diversas enfermedades crónicas que pueden presentar los pacientes, toman fármacos que causan este como un efecto secundario. Y también se puede hablar de la idiopática cuando se hace una adecuada estoración, una adecuada evaluación del paciente, y no se encuentra una causa aparente de la ginecomastia del paciente. Siguiente, por favor. Ah, bueno, es importante también a estos pacientes recordar que hay un aumento de lo que es el tejido graso mamario, pero sin aumento de lo que es el tejido glandular en la mayoría de los pacientes. Y bueno, como mencionábamos en las posibles causas, las patologías que pueden dar la ginecomastia secundaria a estas, los tumores de las células de Leiding, células de Sertoli, la cirrosis hepática, la norquia congénita también, y los fármacos que acá en el cuadro de su derecha pueden ver algunos de los fármacos que pueden tener esto como efecto secundario. Y recordar de que el principal mecanismo son el aumento, ya sea de los estrógenos o la disminución de lo que son los andrógenos. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico, como mencionamos, es muy importante en estos pacientes hacerle una adecuada historia clínica, ¿no? En esta historia clínica tenemos que tener presente, preguntar o interrogar sobre los datos relacionados a la ginecomastia, o sea, cuándo apareció, si es simétrica en ambos lados también, si el paciente empezó o terminó lo que son el desarrollo sexual secundario, si lleva relación con esto también, si presenta antecedentes a algunas enfermedades o toma algunos medicamentos. Y al examen físico es importante también buscar hallazgos o signos o síntomas que se relacionen con algunas otras etiologías que pueden ser las posibles causas de la ginecomastia. Entonces, esto también se puede ver en el interrogatorio por aparatos y sistemas. También es importante que en algunos pacientes se manden lo que son los estudios de concentraciones séricas de las hormonas, ya sea LH, FSH, testosterona, estradiol o la hormona gonadotropina coriónica humana. Siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento es la misma. Como les había mencionado, la ginecomastia fisiológica muchas veces remite o se resuelve sola a los seis meses o dos años posteriores a su aparición. Entonces, muchas veces a estos pacientes no se les da lo que es un tratamiento farmacológico o médico en sí, sino que se les pone una siguiente cita y se vuelve a revaluar después de seis meses. Y muchas veces es el mismo manejo para las idiopáticas, que no hay una causa establecida. Muchas veces cuando es relacionado secundario a fármacos, esta suele remitir espontáneamente cuando se interrumpe o se elimina lo que es la administración del mismo fármaco. Es importante, muchas veces se menciona de que cuando el paciente presenta un dolor importante o la sensibilidad que son muy molestos para el paciente, se puede brindar tratamiento con tamoxifeno, pero la literatura muchas veces menciona que este muchas veces no es muy eficaz en este tratamiento. Y algo que tenemos que tener claro es que muchas veces si han transcurrido ya más de 12 meses y la apariencia estética sigue igual y es inaceptable para lo que es el paciente, se puede realizar lo que es la extirpación quirúrgica del tejido excesivo. Siguiente, por fa. Hola, ahorita en la segunda parte de nuestro webinar la doctora Yasmín Dixon procederá a presentarnos los temas de síndrome de Poland, mastodinia, enfermedad de Mondor, enfermedades fibroquísticas, patologías congénitas, papiloma intraductal y fibroadenoma, secreción por el pezón. Y bueno, adelante, doctora Dixon. Muy buenas noches a todos. Bueno, voy a iniciar hablando sobre el síndrome de Poland. Este síndrome es una alteración congénita muy poca frecuente que se basa en la ausencia total o parcial del músculo pectoral mayor. Si bien recordamos, el músculo pectoral mayor consta de dos partes, lo que es la parte infraclavicular y su porción external. Entonces, muchas veces, esta es una alteración congénita que los pacientes muchas veces ni se dan cuenta porque la tienen. El motivo de consulta, más que todo, aunque es más frecuente en hombres, son las mujeres porque ven asimetría en las mamas y no es realmente que les impida llevar su vida normal, sino que en los hombres, a veces el tratamiento se da tardío porque no se dan cuenta, pues, que existe realmente como una asimetría como tal y tampoco le causa una distinción en su diario vivir. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver un lactante con ausencia del músculo pectoral mayor y en la imagen a mi derecha, un adulto mayor con ausencia del músculo. Dentro de la clínica, más que todo, el paciente va por estética porque aunque hay casos donde pueden ser complejos y puede haber una ausencia total del músculo en sus dos porciones, puede también estar afectado los miembros superiores, el corazón, el miembro superior, por ejemplo, la muñeca, la mano, las costillas. Casi siempre son casos simples en donde hay una ausencia parcial del músculo y, pues, básicamente asisten por cuestiones estéticas. Para el diagnóstico, con una adecuada exploración física, uno se puede apoyar también de diagnósticos por imagen como la radiografía de tórax, el CAR, también el electrocardiograma, pruebas de función pulmonar, estudios genéticos y el tratamiento realmente depende de si es un hombre o una mujer, ya que no es lo mismo. Por ejemplo, en un hombre, básicamente lo que se busca es reconstruir la ausencia del músculo y en una mujer que busca más esa parte estética se le puede dar diferentes alternativas. Por ejemplo, los implantes mamarios también se puede utilizar los expansores para si realmente la presencia, la atrofia del músculo, la ausencia del músculo es completa y la piel está muy adherida, se puede utilizar también expansores de piel y como tercera opción, estas opciones del implante o expansores, muchas veces se pueden ver un poco artificiales, entonces se utiliza técnicas más modernas como los injertos de grasa y también se puede utilizar técnicas poco usuales como utilizar el músculo dorsal ancho, ya que da un aspecto muy parecido en la parte de la axila y demás. Bueno, la mastalgia es un motivo frecuente de consulta, realmente la mastalgia sería el dolor mamario, puede afectar hasta el 70% de las mujeres en su diario vivir y puede estar acompañado de una patología subyacente o puede ser el único motivo de consulta de la paciente. Existe en la clasificación tres tipos de mastalgia, la que está asociada al ciclo menstrual, la que no está asociada al ciclo menstrual y la extramamaria. Cuando me refiero a la extramamaria, siempre pensar en la osteocondritis o en el síndrome de Tietze, en donde la paciente va a presentar dolor que no está asociado a su periodo menstrual y que puede ser por un trauma, por artritis. La mastodinia sería la mastalgia, específicamente cíclica, suele ser más evidente en la fase lútea del periodo menstrual y suele desaparecer una vez a la paciente le llega a su periodo. Está asociado a cambios hormonales y en la clínica hay mayor sensibilidad mamaria, hay aumento de volumen, otroigencia mamaria y dolor mamaria. Muchas veces las pacientes saben que su periodo está próximo en llegar, más que todo es por la mastima. Me disculpo un segundito. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Ok. Dentro del diagnóstico de la mastalgia y puede diferenciar entre mastodinia y mastalgia, básicamente la historia clínica, la mastodinia en mujeres jóvenes y adolescentes y está asociado a su dolor, un dolor pues premenstrual. El tratamiento sería con antiinflamatorios no esteroideos, en casos más graves se puede utilizar y tiene gran evidencia científica, el danasol, el toremixfeno y el tamoxifeno. Pero generalmente con los antiinflamatorios no esteroideos pues resuelve el cuadro de dolor. Ok. La enfermedad de Mondor es una tromboflevitis de las venas superficiales de la pared torácica toracoepigástrica. Puede estar asociado de forma idiopática, por cirugías, biopsias, secundario en trauma local, infecciosa, ropa muy ajustada. Es una entidad poco frecuente por trauma directo o presión a las venas torácicas y lleva a la éstasis. Como el cuadro clínico sería un aumento del volumen, se va a ver un cordón o un surco venoso en la región submamaria, dolorosa y sensible. Se puede acompañar de eritema, edema o retracción del peso. Como tratamiento, si no se resuelve de forma autolimitada o con anestésicos antiinflamatorios no esteroideos, se puede proceder a la cirugía. La enfermedad fibroquística de la mama es una dilatación de los asinos lobulares llenos de líquidos y mayor prominencia del tejido fibroso. Hay una fluctuación de los niveles hormonales durante el ciclo menstrual y es una enfermedad que puede ocurrir dentro de mujeres dentro de los 20 a 50 años de edad. Dentro de los factores de riesgo están los antecedentes familiares y dieta rica en grasas. El diagnóstico con una correcta historia clínica y examen físico, lo que es la mamografía y la ecografía. Podemos ver lo que son los nódulos mamarios que cambian de tamaño en el ciclo menstrual, secreción por el pezón, dolor en las mamas, sensibilidad y musida. El tratamiento sintomático también con las compresas de agua fría, analgésicos, anticonceptivos orales y la aspiración con aguja fina y escisión quirúrgica. Y aquí los quistes simples que puede presentarse como masas mamarias palpables o anomalías mamográficas, un aumento de tamaño brusco que puede derivar de un dolor de pentino severo y localizado. Los quistes simples son muy frecuentes en las mujeres en edad fértil y motivo frecuente de consumo. Dentro de otras patologías congénitas está la politelia que sería la presencia de un pezón en un área obviamente que no fuera de la región normal de las mamas, pero a diferencia de la polimastia este no contiene tejido mamario, glándulas mamarias, solamente es el pezón. Entonces la polimastia sería la presencia de la glándula mamaria en un área fuera de las mamas y obviamente al ser contenido glandular también puede presentar manifestaciones clínicas como las que estamos hablando. la delia que sería la ausencia de pezón y puede estar acompañado de la amastia y muchas veces por ejemplo esta patología puede estar asociado al síndrome de Polán que hablé hace un momento y el pezón umbilicado es importante recordar que no es lo mismo que una retracción del pezón y si la paciente acude por esto es parte de su anatomía. Por último el papiloma intraductal que es muy habitual en las mujeres entre 35 a 55 años de edad y recordar que es un tumor benigno no es canceroso y está compuesto en su histología por tejido glandular vascular y fibroso entonces el motivo de consulta de la paciente va a ser por telorraquia claro porque contiene es un tejido que está vascularizado en el diagnóstico del papiloma intraductal sería con la mamografía ecografía biopsia con aguja fina o punción con aspiración y biopsia con aguja gruesa las secreciones por el pezón aunque si bien es cierto mi compañero Eibar ya la mencionó por ejemplo si la secreción es blanca puede estar tratándose de una galactorrea si hay un desbalance de origen hormonal o la paciente está en periodo de lactancia si es amarillo purulenta puede estar asociado a un cuadro de mastitis si es clara de una hectácea en los ductos mamarios si es roja negra o chocolate que se le llama la telorrea este tipo de secreciones suelen estar asociados al papiloma intraductal en un 90% de los casos por último puse aquí un caso clínico que encontré se trata de un hombre de 30 años con antecedentes de enduración semil en el cordón de la pared torácica refiere no tomar medicamentos y niega uso de drogas no presenta evidencia de enfermedad sistémica y no presenta historia de trauma estado de hiperpobulación ni malignidad en los laboratorios el BHC la velocidad de sedimentación la proteína C reactiva y factor reumatoideos normales le hizo ecografía de hígado vaso páncreas riñón y la reumatoidea de torácica no revelaron ninguna patología la ecografía de la lesión reveló tromofeditis de una de las venas toracoepigástricas superficiales al examen físico se le observa una masa de cordón firme de unos 22 centímetros de longitud no dolorosa que se extendía desde la región axilar hasta el esternón los movimientos de torsión y estiración del tórax y la palpación de la lesión no causaban dolor la ecografía de la lesión reveló tromofeditis de la vena toracoepigástrica superficial no se le realizó una cirugía exploratoria ni examen histopatológico y se le diagnosticó enfermedad de Móndor y se trató con drogas antiinflamatorias no esteroideas se siguió al paciente por más de 6 semanas y la lesión resolvió correctamente listo Leonardo listo por parte de nosotros eso fue lo que es la presentación del webinar de patologías benignas de la mama no sé si el doctor Pablo Durán quisiera agregar algo o si alguno de nuestros compañeros tiene alguna pregunta puede hacerla ya no como presentación está muy completa nada más que acostúmbrese cuando hacen presentación a veces las presentaciones se le dicen de un día para otro pero acuérdense que todas las cosas casi toda la información está en internet como la han demostrado ahí pero cuando escriben las diapositivas no escriban lo que están leyendo porque cuando el día de mañana tengan que ir a un congreso ustedes mejor momento para aprender ahora que son estudiantes el día de mañana que tengan que ir a un congreso a presentar algo la gente no le gusta que tú escribas lo que estás leyendo sino que tú pones esto por ejemplo y tú hablas bueno la mama se ve roja indurada y tiene los bordes irregulares etcétera pero no lo escribas nosotros lo escribimos usualmente para ayudarte porque no tuviste tiempo para estudiar o algo pero nada más como manera de feedback no escriban lo que están leyendo porque se ve como si no hubieran estudiado así que a veces la diapositiva que tiene muchas letras la gente no le pone atención yo me estaba durmiendo entonces no pongan imágenes a ustedes que son millennials o veneración Z esto tiene que ser más imágenes pero la presentación estuvo muy completa hasta yo aprendí cosas yo nunca he visto un síndrome de Poland además eso es bien raro a telia tampoco hemos buscado muchas cosas que no he visto en cuanto a Mondurus es bien frecuente Mondurus lo vemos mucho después de las cirugías plásticas porque al estirar el tejido se forma tromboflevitis superficial y los ciruganos plásticos son expertos tratando esto lo ven con frecuencia y lo único que le damos es aspirina 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 es buenísima mejor que sea alerio que la aspirina aspirina porque quita el trombo y es antiinflamatorio a la vez y disminuye la agregación plaquetaria en cuanto a galactorrea yo veo mucha galactorrea usualmente no le pongo atención si es post parto la mujer a veces después de un año después de la pecho sigue botando secreción por el pezón si es bilateral no hay problema así siempre es después relacionado después del parto pero cada vez que viene una pelada joven con galactorrea que no sea sangre hay que medirla la prolactina es el único estudio que yo haría la prolactina porque en realidad es el único que puede afectar que tiene estar afectando algo y si la prolactina está alto viene con una resonancia magnética ¿por qué? la resonancia magnética la silla turca porque te puede dar un prolactinoma no todo el mundo que tiene la prolactina alta tiene un tumor en la pituitaria pero yo si yo fuera la persona que tiene la prolactina alta yo quiero saber si tiene un tumor en la silla turca ¿por qué? porque hay tumores y hay tumores hay unos tumores que son chiquitos que necesitan tratamiento hay otros tumores que no necesitan tratamiento y hay unos tumores que miden 10 centímetros entonces el tumor que tiene 10 centímetros tú el paciente se tiene que ver de una vez entonces el primer hallazgo fue secreción por el pezón entonces me gusta es cuando tiene secreción por el pezón mire la prolactina si la prolactina está normal enhorabuena eso no va a pasar nada en cuanto al color de la secreción son de diferentes colores el único color que me molesta a mí son chocolate y rojo chocolate porque es sangre digerida chocolate o negro sangre digerida porque la sangre no digerida sino que ya se oxidó a lo que me quiero me refiero ya el pigmento de hierro de tanto tiempo que estuvo ahí ya cambia de color igual que cuando pasa en el sistema digestivo entonces esos pacientes si tienen que hacer un ultrasonido porque puede tener papiloma intraductal papiloma intraductal esa es la única pregunta que yo le hago en el examen sangrado por el pezón papiloma intraductal es lo que hay que descartar porque el 10% puede tener cáncer antes sacamos todos los papilomas intraductal pero recientemente hubo un estudio hecho en memoria de su banqueter en lo cual estudiaron 250 papilomas intraductales que le hicieron biopsia por trucut y después lo sacaron el estudio por trucut correlacionaba perfectamente con el papiloma y se demostró que si el el estudio por trucut la biopsia por trucut demuestra que el papiloma no tiene cambios patológicos no hay que hacerle biopsia abierta muy interesante el estudio porque antes yo operaba a todos los pacientes con papiloma y se lo quitaba porque tenía un riesgo de 10% de desarrollar cáncer aparte que algunos pacientes desarrollan papiloma por toda la mama y eso sí es un riesgo más grande de desarrollar cáncer porque se convierte como si fuera un pólipo lo equivalente a un pólipo en el colon en cuanto a ginecomastia los pelados apenas que se están desarrollando desarrollan ginecomastia siempre tengo una consulta a la semana en realidad las enfermedades benignas se ven más frecuentes que las enfermedades benignas y yo veo bastante enfermedades benignas de la mama y como médicos generales van a ver bastante los pelados cuando se están desarrollando se le crece una mama más que la otra y se ve como el área de la areola se pone dura como una piedra y me he dado cuenta yo que los que surfean se dan cuenta antes que los otros porque como están trepados encima de la tabla y se les raspa con la acera que se ponen en la tabla se dan cuenta antes entonces esos peladitos todo viene con la mamá pensando que es un cáncer entonces tú lo tienes que decirles no, eso es ginecomastia unilateral a veces es unilateral a veces es bilateral a veces sale a un lado después dentro del otro año le sale el otro y casi siempre es por el desarrollo a los viejos que están esto es bien común a los viejos que desarrollan ginecomastia casi siempre porque están tratados por la próstata o le quitaron la próstata que no tiene testosterona o están con algún bloqueador de testosterona todas las medicinas que se usan para cáncer de próstata dan ginecomastia todas yo tengo pacientes que tienen mamas como mujeres y es por eso y es por eso por los medicamentos que se dan para la próstata y es bien común bien común yo no daría tamoxifen para ginecomastia tamoxifen es una medicina que tiene mucho efecto secundario así que no no lo usamos para eso mastodinia yo veo una paciente al día con dolor en las mamas y es por 99.9999% es por el brasier el brasier el alambre el brasier le pega le pega a donde está la unión contropostal casi siempre como la quinta de la sexta costilla y casi siempre es unilateral es muy raro tener bilateral cuando los pacientes lo tienen al lado izquierdo va al cuarto urgencia pensando con infarto porque el infarto es el dolor en el pecho y se radia hacia el lado izquierdo pero la mayoría de las veces el cambio de brasier que se pongan brasier de deportista como por un mes o dos o que demoran esos dolores demoran y antiinflamatorio lo que más me funciona es el naproxeno que es el alif que es barato lo venden en la farmacia no necesita receta y es bien sencillo y hoy en día como las mujeres hacen mucho ejercicio los movimientos los ejercicios para los pectorales es lo que más produce mastodina o dolor en las mamas por osteocondritis porque el pectoral se inserta en esas costillas así que es bien común con las mujeres que levantan peso y que tienen implantes más dolor todavía así que hay unas que si son difíciles de tratar que tienen la osteocondritis pero son difíciles de tratar a veces le hacemos hasta un bloqueo de la costilla pero yo veo un paciente al día con dolor por osteocondritis es una cosa impresionante cuando yo estudié cáncer de mama no veía a nadie con eso eso es una cosa que yo le digo el síndrome de Victoria's Secret porque Victoria's Secret quiere que el seno se te salga por el cuello entonces es por eso que duele porque te levanta con el alambre y los placeres que son push-up que hacen que la mama se te y entonces como mujer es mucho más activa le produce mucho más dolor obviamente y otra cosa vi por ahí pero en general está muy buena la presentación y lo felicito porque a veces con las rotaciones las cosas a veces es difícil concentrarse para hacer cosas de los 47 ¿cuántos hay en el salón? hay 47 pegados ¿cuántos hay en el salón? Yasmin de 47 estudiantes ¿cuántos hay en el salón? son 64 pero muchos están en turnos y bueno se les dificulta y todos están rotando ¿sirvieron? ¿están podían rotar ¿sirvieron todos? sí algo de cirugía está bien bueno perfecto ¿alguna pregunta de los estudiantes? es bien común ah cuando estén en maternidad siempre va a haber infección de las mamas pero no se ve tan frecuente así como uno en diez pero sí se ve con bastante frecuencia yo tendo si ustedes están en el interior y la señora está dando pecho y le da mastitis y la señora es pobre no tiene otra forma de alimentar al bebé antibiótico que le sigue dando pecho acá en la ciudad una persona de recursos me gusta parar de que den secarle las mamas tú le das un bloqueador de la prolactina y esto con eso dejan de dar pecho y a la vez le das antibiótico y se les va ¿por qué yo hago eso? porque la mayoría de los antibióticos que dan los ginecólogos tratan de los ginecólogos usualmente tratan de que el paciente siga dando pecho y le dan antibiótico igual que los pediatras pero a mí no me gusta que tú le das un antibiótico que se secreta por la leche y se lo estás dando al bebé eso no está bien y más si es un recién nacido si el bebé tiene un año y está dando pecho ya que para y le da pecho la mayoría de las veces la infección viene por la boca del bebé que entra por donde está el pezón o por la misma bacteria propia de la mujer entonces el tratamiento que deje de dar pecho se causó por dar pecho deja de dar pecho las cosas comunes son más comunes si la causa fue dar pecho tienes que dejar de dar pecho la connotación sería una persona muy pobre que está en el interior y no tiene recursos y nada más vive de dar pecho el bebé solamente va a vivir por el pecho ni modo va a tener que darle antibiótico que se le vaya y que se ordeñe de repente con más frecuencia pero a mí me gusta que pare bloquear la prolactina para la secreción deja de a pecho y le da los antibióticos la mayoría de las veces tiene un absceso y yo me doy cuenta porque le hago ultrasonido entonces el absceso se lo dreno aspirando no hay que abrirlo las mujeres cuando están dando pecho si tú le abres la piel drenan leche por ahí por muchos años produce una fístula de leche y no se cura así tan rápido entonces no nos gusta cuando las mujeres están en embarazo o dando pecho hacer cirugía en la mama porque se forma una fístula de leche y no cierra no cierra tan fácil pero en general tuvo muy buena la presentación uno de ustedes puso en una diapositiva que el 3.2% de las enfermedades benignas se convierten en malas ninguna enfermedad benigna se convierte en malas las enfermedades o son benignas o son malas es posible que parecían benignas entonces obviamente eran malas pero el libro ese no está bien o es benigna o es maligna lo único que le faltó tal vez es sarcoma filloides sarcoma filloides que es una enfermedad hay un sarcoma filloides y hay un filloides que no es maligno y como se ve es como un fibra de nóma gigantesco que crece rápidamente es una enfermedad benigna de la mama y se trata con excisión es lo único pero si estuvo muy completa muy buena ¿alguna otra pregunta? creo que por ahora no hay doctor pero muchas gracias por la retroalimentación al webinar y la asistencia a nuestros compañeros y bueno creo que no hay preguntas por el momento perfecto gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias a todos gracias a todos